Hoy vamos a hablaros de una película que se estrenó hace un par de semanas y que yo tenía muchas ganas de ver y que por fin he podido ver. Es una película bastante honesta, aunque la crítica le ha dado hasta en el cielo la boca y el público pues tampoco es que la haya cogido con demasiadas ganas. Pero es que vamos a ser claros, están hablando de que esta película es violenta, racista, etc. Bueno, es que es Rambo. Rambo, la última sangre, Rambo, las blood. Es una película de Rambo. ¿Qué esperabais, Hamlet? Es que sinceramente no os entiendo. Y bueno, pues una vez más, Sylvester Stallone se pone delante de las cámaras para interpretar a uno de sus personajes icónicos en una película que se parece mucho más a Venganza que a una película de Rambo. Eso sí, vemos a John, a John Rambo lo vemos en su pleno esplendor con 70 y muchos años. Y la verdad, las cosas como son, ya me quisiera yo mantener en forma como se mantiene este hombre a esa edad. Antes de continuar, me gustaría deciros que os suscribáis al canal, que tenemos, bueno, pues tenemos mucho contenido y estamos llegando a los 600. Y bueno, pues eso, simplemente deciros que mi nombre es Tony Gamacho y esto es La Cueva del Guni. Bueno, vamos a hablaros de Rambo, las blood. Vamos a intentar hablar de esta película sin spoilers, aunque tampoco es que haya mucho que spoilear, porque es una película, como he dicho, de Rambo. En las cuales, como en todas las películas de Rambo, vemos a Rambo en un momento de su vida tranquila, apacible, hasta que ocurre algo que le vuelve a activar en el cerebro ese chip de asesino que tiene por dentro y que tanto nos gusta. O sea, sí, lo mismo que en todas las anteriores, lo mismo que en Rambo, en Acorralado, lo mismo que en Rambo, lo mismo que en Rambo 3 y lo mismo que en Rambo la cuarta y espectacular película. Porque, todo hay que decirlo, la cuarta es de las mejores películas de acción que se han hecho en los últimos años y, bueno, es una auténtica maravilla. Así que os la recomiendo para que os vaya diciendo una idea de qué película no es, porque es así. La cuarta película de Rambo es mucho mejor que todas las demás. Pero esta quinta no es tan mala. De hecho, yo me senté en el cine para ver una película que todo el mundo había puesto verde y dispuesto a que me aburriera y que dijera, bueno, pues a lo mejor Talón ya no está, para estos trotes y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no. De hecho, vi una película de Rambo en la cual vi la evolución del personaje en el momento de la vida que coge en esta ocasión el personaje, que lo coge 10 años después de John Rambo, ¿no? En un momento de su vida en donde él está ya tranquilo, está bastante más tranquilo. Lleva su vida más o menos normal en su rancho y ha criado a una chica prácticamente como si fuera su hija, ¿no? Y en este caso, pues la niña que es idiota, como todos los adolescentes de las películas, porque la niña es idiota, decide hacer una cosa muy idiota, muy tonta, que la lleva a meterse dentro del mundo de la trata de blancas de los mexicanos. Y bueno, aquí viene el rollo de esta película es muy racista porque trata a los delincuentes mexicanos como delincuentes, ¿no? Bueno, pues si pensáis que es racista, sois idiotas, porque básicamente la chica es mexicana, o la persona con la cual vive de Rambo es mexicana, ¿a quién tratan de delincuentes? A los delincuentes, y en esta ocasión los delincuentes pues son mexicanos, pero pueden haber sido vietnamitas sin ningún tipo de problema, pueden haber sido unos charlis, eso es así. Pero no, simplemente son pues narcos, narcotraficantes, tratantes de blancas de al otro lado de la frontera. Y en esencia esto es de lo que va este Rambo, porque básicamente es esta chica, se mete en un problema, la empresa de trata de blancas la coge, la secuestra, y Rambo tiene que ir a México para demostrarles que con sus cosas no se juega, que con sus juguetes no se juega y mucho menos te llevas a su hija, sobrina, etcétera, pues no sabe muy bien las relaciones de padre e hija, aunque no tienen nada que ver, no sé, ni tienen o macarnal ni nada. Bueno, pues básicamente lo que se encarga de esta película es de eso, Rambo va al sur y va a rescatarla de la trata de blancas, algo que pues hemos visto en venganza, en la película de Lou Besson con Liam Neeson, pero que ahora lo vemos con Rambo, ¿no? En esencia. Así que pues eso, Rambo matando mexicanos en esta ocasión. ¿Eso puede ser la cita? Pues no, es Rambo, Rambo metiendo mexicanos, ya está. Además, vamos a ser claros, otra de las cosas que están argumentando de la película es que la historia es muy lenta al principio, sí, es lenta al principio porque no ocurren demasiadas cosas, pero lo que nos están tratando de enseñar es dónde está Rambo en este momento y cómo trata de llevar su vida a lo mejor posible, cuando él es consciente de que es un asesino y que solo falta un pequeño clic para que vuelva a convertirse en lo que es. Y ese pequeño clic, pues es el secuestro, ¿no? Que hace que Rambo acabe con todo Dios al sur de la frontera, incluso al norte de la frontera. Y ahora viene lo de la violencia explícita. La tiene, y mucha, y mucha sangre, y mucha barbaridad, y muchas frases one-liner que están muy bien, sobre todo la de... te voy a sacar el corazón para que sepas lo que he sentido yo, eso me parece maravilloso. De hecho lo cumple, es una gozada. Y bueno, pues en esencia vemos a Rambo matando, haciendo cosas de Rambo, no es nada raro. Muy violenta, mucha sangre, muy bestia, se oyen los golpes de sangre, se oye excesivamente, es como que todo chapotea mucho, pero bueno, es algo importante e interesante de ver en una película que sea realista en este tipo de cosas, ¿no? Si Bertrand Stallone está para estos trotes, pues, a ver, se le notan los años, no vamos a mentirlo, se le notan los años, pero también se le ve que está muy en forma, y también se ve que trata de hacer cosas que están acorde a lo que él puede hacer físicamente, ya no lo vemos saltar unas barbaridades, sino simplemente utilizar su ingenio, su forma de crear trampas, es una especie de solo en casa a lo bestia y con mucha sangre y cuchillos, en esencia, porque básicamente lo que hace John Rambo es una venganza y al final pues va a México para decirle a los del cárter mexicano, ven y que haga que voy a hacer unas risas y después venid y me buscáis en mi rancho, que ahí os hago unas risas totales, ¿no? El grupo de mexicanos random, pues, está encabezado por el español Oscar Jaenada, que se ha especializado en hacer de mexicano, y también sale por allí Paz Vega, que hace un pequeño papel, que en principio iba a ser más largo, por lo que tengo entendido, pero que al final se queda en dos decenas muy cutres, en el cual básicamente sirve como excusa para que avance la trama, ni más ni menos. Así que, ¿estamos ante la mejor película de Rambo? ¿Estamos ante una gran película de acción? No, es una película de acción normal, es una película de Rambo muy interesante, mucho mejor que Rambo 3, por supuesto, y con una dinámica de historia que nos deja Rambo ya prácticamente para la jubilación. De hecho, yo creo que esta va a ser la última película de John Rambo, estoy casi seguro, ¿no? Y nos deja, pues, esto, una historia de venganza y de muerte y de sangre, y en el cual, pues, nos demuestra una vez más que Rambo es una máquina de matar, y será siempre una máquina de matar, aunque intente no serlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle a like, compartirlo en vuestras redes sociales, si queréis dejarme un comentario dando vuestra opinión sobre este Rambo Last Blood, que me hace mucha gracia del Last Blood, porque la primera película, en principio, se llama First Blood, no Primera Sangre, y bueno, pues, lo de siempre, que si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita, etcétera, etcétera, y disfruta del cino ochentero de palomitas, porque esto es lo que es este Rambo, cino ochentero de palomitas, ni más ni menos, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.